Nos enfrentamos a uno de los equipos más en forma de la actualidad. Creo que ya le ha cogido el pulso a la categoría. Al principio le costó más, pero ahora llevan una dinámica muy buena de resultados. Sus dos últimos partidos como visitantes son victorias, tanto en Ucán como en San Fernando. Un equipo con mucho potencial, tanto individualmente como colectivamente. Nos va a exigir estar a nuestro mejor nivel si queremos conseguir la victoria.